Toda la noche hasta que salga el sol Quemando su vestido contra el paradón Toda la noche hasta que salga el sol Girando a los maridos de peor avión Y tirando los anillos del cielo ¡Claro más! Y es un maldito y cantado de bombeo Y es un maldito y cantado de bombeo